Multas aparte, el cuerpo técnico del Barcelona empieza a darle forma al castigo que el brasileño deberá purgar hasta que le llegue la hora de jugar. Romario cuando venga, si tiene ganas de jugar y quiere jugar, pues que se ponga rápidamente en condiciones, que hemos decidido que tiene que hacer la pretemporada como ha hecho todo el mundo, y que es normal que los entrenamientos que se ha saltado los tenga que hacer a partir del día de su llegada. El que Romario deba hacer la misma pretemporada que sus compañeros, le descarta para los partidos oficiales del mes de septiembre. Un problema menos, ha dicho textualmente Cruyff. El técnico holandés no da pábulo a las últimas informaciones en las que se indica que Romario piensa volver para comprar su baja. Y si quiere salir, nosotros somos los primeros y no atarlo, pero este no es en este caso, siempre ha sido así. El último capítulo en las actividades lúdicas de Romario son unas declaraciones a la televisión holandesa en las que arremete contra Koeman, quien se había mostrado crítico para con la actitud del brasileño. Gracias. 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 Gracias.